Llamativo por parte de los alumnos, pensé incluso que era un chiste de mal gusto, pero estoy acá en la plaza del barrio San Martín, en San Nicolás de los Arroyos, antes de ingresar a la escuela, y vemos que esa hamaca se está moviendo sola. Ni mucho menos, pero acá vemos que estas tres hamacas están totalmente quietas. No sé si se puede llegar a observar. La hamaca del medio, esto que al parecer puede llegar a considerarse muy extraño.